Agradece la presencia de la senadora Cristina Murra de Fernández, esposa del senador Braulo Fernández y de sus hijas Cristina y Liliana, así como la presencia de familiares y amigos del señor senador. Tiene la palabra, a nombre del Senado de la República, la senadora Hilda Estela Flores Escalera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un momento muy triste para el Senado de la República. El pasado viernes se nos adelantó en el camino nuestro querido compañero senador Braulio Manuel Fernández Aguirre. Don Braulio, como respetuosamente nos referíamos a él, la mayoría de los presentes. Compañero y amigo, fue persona sencilla y afable, de carácter alegre, quien siempre tenía la palma de la mano abierta ofreciendo su amistad. Apasionado por su tierra, don Braulio fue un referente del desarrollo en la laguna. Esposo ejemplar, padre y abuelo cariñoso, entusiasta político y próspero empresario. Sabía darse tiempo para compartir música, canciones y anécdotas con sus grandes amigos. Socio fundador de la Asociación de Fomento Económico Coahuila para promover la instalación de empresas en la comarca lagunera, también destacó dentro de su comunidad por una incansable labor altruista con los Rotarios y la Cruz Roja de Torreón, así como otras asociaciones civiles de apoyo a la población más vulnerable. Querido y respetado por los hombres y mujeres del campo, siempre que tuvo oportunidad, él abogó por ellos. Así lo hizo también su señor padre, del mismo nombre y apellidos, quien fue gobernador de Coahuila hace medio siglo. Recuerdo a mi amigo y compañero de Escaño como un hombre activo, trabajador, quien no buscaba reflectores para ensalzamiento personal, sino que procuraba el bienestar de los demás. Tenía oídos sordos ante la provocación, evitaba confrontarse y favorecía la concordia. Nunca lo escuché decir una ofensa ni profesar un insulto. Era todo un caballero, un hombre cabal. Consciente de que la participación política es la forma de lograr los cambios, se afilió al Partido Revolucionario Institucional en 1960. No podría de otra manera. Traía en su sangre los genes de la política, el mismísimo ADN del priismo. Ocupó la presidencia del Comité Directivo Municipal de Torreón. Fue delegado priista en San Juan de Sabinas, en Monclova y también en el Estado de Yucatán. Así como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. En el servicio público, don Braulio se desempeñó como diputado local, presidente municipal de Torreón y diputado federal en dos ocasiones. Encomiendas que supo cumplir al pie de la letra. En esta Cámara habría hecho lo mismo. Lamentablemente, nos deja a mitad del camino. Tuve la gran oportunidad de compartir con él estos últimos años. Recuerdo especialmente la campaña electoral. Una jornada intensa, tocando puertas, recorriendo colonias, ejidos, municipios, a lo largo y ancho del Estado de Coahuila. Nunca desistió. Siempre listo. Siempre de buen humor. Siempre dispuesto a servir. Hicimos un pacto. Una alianza de trabajo conjunta por nuestra tierra. Y decidimos siempre trabajar unidos. Y así lo hicimos. Muchas cosas mundanas dejó de lado por su vocación la política. Los integrantes del Senado extrañaremos a don Braulio. Extrañaremos su cálido saludo por las mañanas previo a las sesiones. Extrañaremos sus acertados comentarios y sus sabios consejos. Extrañaremos también su extraordinario sentido del humor. Su picardía. Todos tienen, todos tenemos alguna anécdota alegre y especial con él. Braulio nos deja como legado su ejemplo de trabajo, sus firmes ideales y una lección de amor por la vida. A doña Cristina, la esposa de don Braulio. A sus hijas, a sus hijos políticos, a sus nietos y a todos sus familiares. Un fraternal abrazo y nuestras más sinceras y respetuosas condolencias. A todos y cada uno de los senadores y las senadoras de todos los grupos aquí representados. Gracias por estar siempre solidarios ante esta difícil y triste situación. Gracias por la amistad que siempre le dispensaron a nuestro compañero y amigo. Muchas gracias, don Braulio. Por las enseñanzas, por las vivencias y las marcas que deja en cada uno de nosotros. México y el Senado pierden a un gran senador, un excelente ser humano. Coahuila pierde a un gran político y empresario. Yo pierdo a un amigo. Descanse en paz nuestro querido Braulio Manuel Fernández Aguirre. Gracias. 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 Tiene la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.